El chico venía de Río, choca primero a una chica y después venía y chocó a otra chica, le agarró la pierna. De ahí venía mucha gente corriendo atrás del auto, de este auto rojo y choca la pared de la esquina de la doma. Y hace marcha atrás y choca a tres chicos que los levantan para arriba. Cuando se baja a la vereda veníamos con el coche, con mi abejado, y ella tuvo que tirar el coche para el costado con ella y pasó por el lado del auto, subió acá arriba y chocó el poste y chocó un remisero que había ahí, que estaba adentro del remis y agarró un coso rojo y ahí se quedó. ¿Tú entiendes que venían manejando borrachos? Venía fuerte, venía muy fuerte, muy fuerte y acá aceleraba, aceleraba mucho acá. Aceleraba y no, todos le rompieron en el auto como vean. Pero nadie sabe, digo, por qué venía así. No, no, no. Venía chocando gente. De la nada y toda la gente venía corriendo atrás que se hagan a un lado todo. ¿Y cuando paró acá la gente qué hizo eso? Vino toda la gente a romper el auto. Claro. ¿El hombre salió o lo sacó la policía? No, no lo dejó la policía salir porque luego le mata a toda la gente. Chocó como podría haber matado a una persona. Dejó a una chica tirada allá, que fue la primera chica que llevó la ambulancia. ¿A vos no te golpeó? No, 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 golpeó, gracias a Dios. ¿A vos te pudiste hacer al lado? Ella venía con el coche, con mi hija, dos años tiene. Y ella tiró el coche para el costado y se tiró ella para el costado y el auto pasó por el lado. Venía el coche. ¿Él venía solo? Sí. Un señor grande, muy grande. ¿Se notaba que estaba borracho o algo? No, es que yo la verdad no sé porque venía muy fuerte, venía muy fuerte. ¿La policía después lo sacó para que la gente no le pegue? Todo el mundo chocaba, no sé en qué cabeza cae porque chocaba al que se le cruzaba. No, no.